Píntame Píntame ese rojo que corre en tu ser Píntame el dorado que emana de ti Réscátame del demonio que arde en mí Abrázame que por dentro soy infeliz Píntame una ruta que pueda seguir Píntame el color que me ha de existir Quédame donde mi cuerpo no timbre jamás Háblame que tu voz me hace respirar Caminaré mi vida entera hasta encontrar tu voz Caminaré sobre los ríos hasta llevarla al mar Caminaré mi vida entera hasta encontrar tu voz Caminaré sobre los ríos hasta llevarla al mar Píntame veintegrico Píntame veintegrico Repetimos por ti Píntame veintegrico Caminaré mi vida entera hasta encontrar tu voz Caminaré sobre los ríos hasta llevarla al mar Caminaré mi vida entera hasta encontrar tu voz Caminaré sobre los ríos hasta llevarla al mar Ay, 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 ay Gracias por ver el video